3-1 Por lo menos ya hay que patar, Juan Carlos. 4-2. 4-3. Estamos en empate ya. Empate ya están. El que meta este gana. El que meta este gana. ¡Qué parado! El que meta este gana. Por este. ¡ige VRL! ¡Ah! 推 sin seguirlo. Derek morir sin lugar. La 2-3. En el segundo punto Jaime baúsica. ¡Ah!